desde la isla del encanto puerto rico y para todos los corredores de todas partes del mundo de habla hispana esto es corriendo sobre 50 el podcast originándose desde el 280 en la calle roma en las piedras puerto rico y desde la gran nación americana el señor jose g otero que lo que hay así aquí desde la nación americana dc que está con un frío pelú lloviendo este no apto para correr y dos maratones acercándose pero nada seguimos seguimos positivos como dice es lo único que nos queda la posibilidad y la positividad lo más que puede pasar es que morirse uno en la carrera y no planificó hacerlo y nada este después que uno de los dos sobrevive el podcast continúa eso así mira tenemos a ver argentino solo lo traemos acá lo traemos y el podcast continúa argentino es entrenable todavía todavía es entrenable procura que el que se muera no sea yo porque vas a tener que editar tú entonces sí que va a estar mala la cosa no pero no sabe de eso hay que agradecer porque el episodio el primer episodio este año pues arrancó muy bien gracias a la gente por por su por escucharnos y por estar ahí ya lo dicen la controversia vende pero 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 nada también en la cuestión de la el receso de navidad y eso ayuda a que la gente pues se coge un brequecito en navidad y y vuelve en navidad en enero este nada y la gente gozando en la sance este que la pasen bien dios los bendiga yo quisiera también hacerlo pero no ya yo no este a mí tú me coge un paseíto eso bueno escuchando no 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 la gente brincando están viejos ya ya yo ya ya yo yo creo que la mayor cantidad de gente que yo puedo aguantar es en una carrera a un maratón pero y en una carrera y un maratón me llevan en una guagua me traen sin mucha fila los que vamos vamos para lo mismo ya yo ya yo ya yo me encanta ver las fotos de la gente oh que disfruten que se den contra el piso exacto este de las dos mil cincuenta y siete fotos que he visto este fin de semana todas han sido preciosas pero no yo creo que ya yo ya yo ya yo ya yo vencí pero pero vamos a lo que venimos que con cosas de las carreras que de puerto rico y la carrera emblemática de puerto rico la que la que nos puso en el mapa y nos continúa poniendo en el mapa mundial también hay mucha gente a nivel internacional que marca esa fecha para venir a puerto rico y correrla estar con nosotros es una como siempre una rutita caliente buena retante pero que atrae y un pueblo que abre su abre sus brazos a toda esa muchedumbre que llega para correr participar y y se pasa muy bien y se come muy bien también como como hicimos el año pasado tuvimos la la presencia en uno de los episodios que fue más de los más escuchados exacto por lo menos en youtube parece que la gente al buscar este cuamo automáticamente pues le salía el video del episodio y se movió muy bien y como todos saben si como todos saben el año pasado estuvimos conversando con varios miembros de comités organizadores de las carreras en puerto rico y este año pues pues tenemos la verdad la bondad y la gracia de tener con nosotros una vez más al señor antonio rodríguez director técnico de la carrera san blá el medio maratón san blá de yesca en cuamo bienvenido antonio una vez más a corriendo sobre 50 te ves bien saludos 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 felicidades y saludos y a todos los que nos siguen a través de corriendo verdad sobre 50 saludos a todos qué bueno tenerte una vez más el año pasado corrí la corrí el evento y te vi tan jorado que que de lejos te dije mira yo soy el de corriendo sobre 50 y tú sí ok ok ese día ese día es verdad sumamente fuerte ya después de toda la planificación que hay ahí ya es verdad es la ejecución pero nada se dio fue todo un éxito gracias a dios y aquí estamos de nuevo en los mismos patines el año pasado por poco me río porque la persona que tiró el tiro de salida por poco se vuelan los sesos con la pistola parece que nos daba muy diestra con 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 la pistola de salida pero nada la vez tienen el alma verdad las manos obviamente la verdad de de salva eh 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 verdad es que es la tensión si no pero el año pasado estuvo espectacular el año pasado tuvimos verdad la felicidad de que la carrera llegó a mil trescientos y pico de por lo menos inscritos en la carrera este y vamos a hablar de esta edición de este año de cosas nuevas más o menos siguiendo esa línea cuánto estás pronosticando más o menos para este año pues mira ramón nosotros siempre verdad eh nos preparamos para mucho más a los años anteriores el año pasado eh se inscribieron alrededor de mil trescientos atletas este año nos encantaría llegar a lo que serían los mil quinientos dos mil atletas eh cada día eh sigue aumentando lo que son las inscripciones lo que son las personas que no solamente los élites sino que también los joggers que lo hacen verdad por su ejercicio satisfacción propia eh lo van haciendo comienzan con un 5k luego van con un 10k y se van preparando cada vez quieren más y más y más y en este caso verdad luego pasan a lo que es un veintiún kilómetros y que mejor que graduarse en Puerto Rico como muy bien ustedes lo acaban de decir con el medio maratón San Blas puede haber puede haber muchísimos verdad medio maratones pero cuando se habla de la graduación y entre entre atletas cuando hablamos que estamos en una carrera has corrido San Blas y eso es lo más importante y lo más bonito verdad y está en nosotros en nuestra en nuestra institución en la fraternidad en la fraternidad delta fidelta eh mantener lo que es esa cultura verdad y escribir otra página en lo que es el el deporte del fondismo no solamente en Puerto Rico verdad sino que en el mundo entero no sé aquí ha venido verdad este grandes atletas que han utilizado eh como les había dicho en en el podcast anterior han utilizado eh lo que es el medio maratón San Blas de Coamo de Puerto Rico verdad eh como un puente para darse a conocer en lo que son los demás eh medio maratones y maratones en lo que es Estados Unidos y este lado de 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 América y en esa participación internacional que que esperas este año eh eh los mismos del año que pasado o espera gente nueva que de de renombre esperamos de 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 sumamente dura siguen siendo mucho más atletas tanto en la rama masculina como en la rama femenina sigue creciendo y de esta misma vez también pues nosotros creamos lo que es esta competencia a niveles internacionales que bueno, que bueno y seguir subiendo esa barra poquito a poquito poquito a poquito y llegar a un nivel donde estamos llegando post pandemia, que yo sé que la pandemia fue bien brutal para la organización de todos estos eventos y ya este año se siente como que ya ese amarre de esa pandemia se soltó y podemos disfrutar de la carrera, podemos disfrutar del pueblo, de todas las otras cosas, porque no, la carrera es el centro, pero hay muchas cosas en la alrededor que ustedes también están que es parte del auspicio de esta carrera. Eso es así, el año pasado como saben el medio maratón San Blas se celebró en el mes de marzo fue por la ola en ejecutiva que había en aquel momento luego de ahí ¿verdad? nosotros como miembros de un comité organizador que pertenece a la fraternidad Delta Fidelta luego se llevan a cabo las elecciones que se hacen anualmente y por tal razón ¿verdad? a esta tardanza que hubo es que luego entonces el maratón este año próximamente se celebra en marzo sino que venimos como decimos ¿verdad? arrastrando desde ese año pasado todo esto para poder llevar a cabo una planificación completa de lo que es el medio maratón San Blas ya esperamos para el próximo año volver a nuestra fecha ¿verdad? en el mes de febrero que bien que bien lo importante es continuar para Dante yo he visto un par de cambios de afuera por lo menos cada vez que ustedes postean en la página del medio maratón pues nosotros también lo tiramos para adelante pero que una de las cosas que me llamó la atención es que este año el sistema de inscripción cambió ahora estaba por tiquetera creo que es que está este año estamos en tiquetera ¿verdad? y esperamos que este comienzo sea esa unión familiar ¿verdad? tanto con tiquetera de seguir año tras año para nosotros en el nivel ¿verdad? lo traemos ya que nos ayuda muchas veces en todo lo que son las inscripciones muchas veces las hacíamos a mano solamente y pues muchas veces nos traía esta única confusión cuando por darte un ejemplo en lo que era la fecha de nacimiento del atleta muchas veces se escribe debe ¿verdad? debe escribir el mes el día el año pues muchas veces te escriben el día antes al mes o viceversa y crea esta confusión muchas veces para lo que son las premiaciones por categoría nosotros entendíamos que de esta manera ¿verdad? una vez el atleta se inscribe ya esa data entra digital y de esta manera tenemos muchos menos errores al momento de hacer esos pagos por categoría que muchas veces ¿verdad? a través del coordinador de compilación y de todo el proceso de compilación que hacemos el cronometraje tenemos que ir a lo que son las cámaras el video y demás e identificar a esas personas que realmente están corriendo y a veces hasta en las mismas redes sociales tenemos que ¿verdad? postear algunas fotos si alguien conoce a ese corredor con ese número para de esta manera llevar a cabo una premiación por categoría que sea ¿verdad? justa para todo el que participó del evento por eso es que luego de la carrera es que ¿verdad? tenemos unos días luego para hacer todo ese proceso y llevar a cabo una premiación ¿verdad? que sea justa para todo es muy interesante ese punto que tú dices porque ahorita te voy a hacer unas preguntas que me hicieron a mí da la casualidad que en estos días hay una pareja de norteamericanos que se están quedando en Puerto Rico que son corredores experimentados pero que parece que cada vez que viajan a un país diferente pues buscan algún tipo de carrera y estaban en Puerto Rico y se inscribieron precisamente en el medio Maratón San Blas y como todos sabemos pues los americanos invierten a veces nosotros escribimos día, mes, año y ellos escriben mes, día, año y eso lo que dice pues es muy cierto pero a la misma vez el efecto de que se inscribieran por tiquetera pues para mí mi impresión fue que le dio cierto acceso cierto porte también a la carrera o sea que ya estamos a un nivel más estructurado más organizado que podemos depender de un sistema de internet para poder registrarnos no en otros métodos anteriores otra cosa que me fijé en este año era que vi en la lista de auspiciadores vi a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y al Senado de Puerto Rico eso quiere decir que ellos volvieron entonces a suplir fondos al evento eso es así hoy día verdad este tipo de carreras y los auspicios cada vez van mermando mucho más verdad y gracias a estas agencias gubernamentales como lo es el municipio de Coamo lo que es la Cámara de Representantes sus representantes de esta área como lo es Estrella Martínez como lo es el licenciado del Distrito 26 también como son los senadores Albert como lo es Gretchen pues se han unido a lo que es este evento ellos saben que este evento no solamente es de Coamo este evento es de Puerto Rico y del mundo entero y que bonito que todos ellos tengan este compromiso y están ahí luchando ante todo tanto en la Cámara como en el Senado y que a la misma vez ellos sean esas figuras que estén velando también por lo que es lo deportivo y tengan ese compromiso claro con nosotros para nosotros de verdad el apoyo lo tuvimos el año pasado como este año nuevamente y de verdad que para nosotros es un honor un placer de que ellos se unan y se comprometan con lo que es este evento deportivo que bueno eso es muy importante y que que este es apoyo porque el deporte es salud y eso es claro el deporte es salud y une al pueblo al igual eso es lo que buscamos y no es cuestión de política y nada es cuestión de de mantener el deporte vivo así mismo lo hace la compañía de turismo los pequeños comerciantes que se unen año tras año verdad que sin ellos un granito de cada uno como nosotros decimos es lo que hace el éxito de este evento y nosotros verdad sumamente contentos no solamente nuestra organización la fraternidad Delta Fidelta y los organizadores esto es un trabajo en equipo donde se unen a nosotros nos llaman voluntarios para trabajar esto desde los oasis desde lo que son las inscripciones lo que es con coordinadores de salida de llegada de transportación el movimiento de los atletas internacionales desde el aeropuerto hasta verdad donde los vamos a estar alojando que en este año volvemos nuevamente a lo que es el albergo olímpico que para nosotros el albergo olímpico verdad es la casa es la casa del deporte aquí en Puerto Rico y que bueno que esos atletas internacionales tengan esa oportunidad de poder visitar las facilidades de una casa que crea grandes atletas no solamente en el deporte del fondismo sino que también en lo que son los distintos deportes que allí ellos desarrollan que bueno ustedes son un eje económico para la región para el área al efectuar este evento y gracias a Dios que esto ayuda al pueblo entero no solamente y a los limítrofes pues ahí se cuelan los otros pueblos también porque participan hay hoteles en otros pueblos hay comercio y cosas así que también se benefician de la carrera eso es así aquí los hoteles más cercanos están situados lo que es en el área ¿verdad? sur lo que es en Ponce y todos los Airbnb de toda esta área nos llaman donde nos podemos quedar entonces que mueve mueve no solamente lo que es como sino que el sur completo se ve beneficiado de este tipo de actividad y no solamente la actividad deportiva como mencionaste ahorita sino que para el fin de semana del medio maratón San Blas que es el 5 de marzo ese fin de semana hay un festival gastronómico y artesanal en la plaza pública aquí en Coamo así que están todos invitados va a ser el 2, 3, 4 y 5 nosotros ¿verdad? llevamos a cabo lo que es deportivo y la otra parte ¿verdad? lo lleva a cabo el municipio y le damos las gracias al alcalde a Tato García de verdad que en unión con nosotros a lo que es deportivo ¿verdad? siempre siempre tiene las puertas abiertas y con lo que es su festival gastronómico y artesanal yo sé que va a ser un fin de semana de actividad de grandes actividades para verdad no solamente los amantes del fondismo sino que también para todas esas personas que ahora mismo lo más probable se encuentran en la calle de San Sebastián pues lo más probable ya pues se estén preparando para luego venir a Coamo ese fin de semana el 2, 3, 4 y 5 eso perdieron la mitad la mitad del training lo perdieron ahí mira entonces Antonio te quería preguntar porque en el episodio anterior estuvimos hablando del aumento de los costos en ciertas carreras en Puerto Rico y uno de los comentarios que nos llegó a la página dentro de todos los que llegaron fue precisamente que en años anteriores el fonrón de Coamo era a 5 dólares y este año subió a 10 y queríamos de tu boca hoy cómo la economía cómo esta inflación que hay actualmente en el país ha afectado la carrera en el aspecto económico y que lo llevó por ejemplo a subir el precio del fonrón que en verdad no es algo que sea un golpe duro porque de 5 pesos a 10 pesos todavía sigue siendo una ganga una carrera de 10 millas 10 dólares a peso a la milla y con eso pago al final este pero pero no deja de ser un aumento y la gente pues no tengo conocimiento ahora mismo de los precios del medio maratón lamentablemente este año nosotros vamos a estar en North Carolina para esa fecha este pero nos gustaría pero nos gustaría que nos hablan si se mantuvieron igual que el año pasado si subieron un poco todo lo referente al económico pues mira nosotros verdad nos preparamos como toda organización cuando va a llevar a cabo un evento en este caso un evento deportivo se hace se hace lo que es un presupuesto evaluamos grandemente ahora mismo con la economía el porciento la inflacción ahora mismo está en un 11 11.5 comparado con el año pasado y se llevó a la junta de directores el precio del fonrón que lleva el nombre de José Chelias de Jesús un cuameño destacado en lo que es el fondismo y se decidió hacerlo por el costo de 10 dólares por esa razón ahora mismo por darte un ejemplo rápido una tichel blanca que nosotros muchas veces lo otorgamos a esos atletas ese día antes tú podías conseguir si comprabas al por mayor podías conseguir lo más probable esa tichel blanca en 3, 4 dólares ya eso no sucede ¿verdad? esto ha sido un impacto desde el pequeño comerciante hasta nosotros que lo vamos absorbiendo y ese pequeño comerciante también ha tenido ¿verdad? que pagar adicional por decirte por esas camisetas y demás lo que son ¿verdad? la preparación completa del evento desde los números cuando se compraban antes los números los puedes comprar del 1 al 500 del 1 al 1000 y los precios han ido cambiando por decirte la logística completa desde bolsas de hielo todos los preparativos completos que se llevan a cabo ¿verdad? han ido subiendo ¿verdad? y nosotros pues no vamos a hacer una carrera donde no vamos a ofrecer o a brindarle a un atleta todas ¿verdad? todas sus comodidades y necesidades sino que nosotros tratamos de cada vez brindar muchas más cosas a la mesa para que el atleta se sienta mucho mucho más a gusto si antes ¿verdad? teníamos por darte un ejemplo 10 oasis en el phone run y los atletas pues mira me gustaría tener cuando los escuchamos que nos gustaría tener dos oasis adicionales ¿verdad? nos movemos y creamos 12 oasis y en ese caso pues tenemos muchas más compras un ejemplo de vasos entonces que son muchas cositas que se unen ¿verdad? a esos a esos gastos operacionales no solamente del phone run también ¿verdad? ha sucedido con lo que es el medio maratón San Blas el medio maratón San Blas ahora mismo tenemos las inscripciones en 40 dólares eso es hasta el 20 de febrero que eso es eso es de choque ya luego del 20 de febrero hasta ¿verdad? hasta el 4 de marzo hasta el 3 de marzo que sería el viernes pues van a estar en 50 así que nosotros aprovechamos ¿verdad? y estos medios para dejarles saber a todos los atletas los joggers que se inscriban que se inscriban a tiempo para que ¿verdad? no tengan que pagar esos 10 dólares adicionales a esa fecha sino que si ya están casi listos que se inscriban ¿verdad? eso le va a incluir lo que es la camiseta le va a incluir ¿verdad? una vez crucen la llegada les va a incluir la medalla y siempre los auspiciadores tienen ¿verdad? cositas dentro de cada uno de los bultos los goodies los goodies la camisa tengo una camisa por aquí estamos listos esta es la camisa de este año que linda edición 61 los colores de Juan los colores ¿verdad? que distinguen a lo que es mi pueblo de Juan por aquí el lobo de nuestra fraternidad Delta Fidelta que bonita esta es la camiseta que ¿verdad? que una vez se inscriban van a estar adquiriendo tenemos la medalla por aquí también José ¿y eso? que iba por teléfono estamos preparados la medalla ¿verdad? de este año mira para allá con la bola del mundo ¿verdad? y la edición 61 del medio maratón San Blas tremendo así que los exhortamos a todos a que se den cita ¿verdad? este fin de semana el 3 el 3, 4 y el 5 para que puedan disfrutar de una carrera que estamos preparando venimos con cosas nuevas eso es lo que te te he querido preguntar de las cositas nuevas para la ruta no solamente identificando no solamente identificando lo que son los kilómetros marcados ¿verdad? en la carretera sino que también tenemos venimos con banderines que a la misma vez marcan el kilómetro para que el atleta lo pueda ver ¿verdad? a lo que es a la distancia y no solamente marcado en la carretera que venimos con muchas más cositas incluso hemos añadido mucho más oasis a la área que todo el mundo pues ¿verdad? le tienen un poquito de 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 pero es verdad que es verdad que añanaron la 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 ya 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 el nivel sobre sobre ahora 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 es menos le echaron de lleno llevan desde el año pasado tratando de aplanar el ajoguillo chacho están tratando pero está difícil una de las cosas que me gustó el año pasado precisamente hablando de oasis es que en el tope del ajoguillo y después del ajoguillo en el tope estaba la gente de fondista viajero y estaba maricordero y estaba rolo retratando a la gente en su mejor momento en el tope del ajoguillo y después pues tenían un un oasis de un grupo de running este que me imagino que ellos tenían bizcochitos y tenían un montón de cosas que este año también han envuelto otros grupos también que se unen a los oasis porque eso los libera a ustedes de muchas cosas nosotros tenemos el coordinador de oasis y a la misma vez muchas compañías quieren unirse a nosotros y tener la experiencia de correr un oasis nosotros en ese caso le damos las instrucciones a ellos y a la misma vez como lo es el fondista viajero este año va a estar nuevamente en el área de la en la famosa cuesta del ajoguillo también lo va a estar el Chewy Candelario que es el propietario de la tienda en la meta ellos tienen su grupito de personas que hacen estos fogueos con ellos y ese día que bueno que estos propietarios se unen son auspiciadores del San Blas y se unen y apoyan a lo que son todos esos corredores que durante el año están practicando con ellos y que bonito que ellos estén con ese grupo de atletas y más en una en la cuesta del ajoguillo yo te diría que si me entrenara con Chewy al verlos subiendo el ajoguillo de verdad que entonces dice mucho como jogger verdad que eso eso es una una iniciativa de ellos en colaboración con nosotros verdad que las respaldamos y este año van a estar nuevamente pero mira mira que chévere es tener eso allá arriba este a la pareja que yo te estaba comentando ahorita que te tengo una serie de preguntas yo les recomendé que vieran el video que yo hice el año pasado sobre la carrera y una de las cosas que ella me preguntó mira yo noté que en una parte de la carrera había un arco azul y había una meta ¿qué significa eso? eso era la llegada déjame explicarte en mi inglés goleta y yo mira no this is a big hill esto es una montaña bien alta es called the ajoguillo y ellos para celebrar que llegaste a ese punto pues ellos pusieron el arco allá arriba y había fotógrafos tirándote una foto en ese momento este obviamente conquistarte la ajoguillo como que yo ¿verdad? completaste la parte más fuerte de la carrera o sea que esas son las cosas que a la gente se le queda y en el video pues como yo lo logré pues grabar y a mí me sacó lo mejor de mí porque yo venía caminando y cuando viajó lo empecé a correr para por lo menos disimular en la foto el efecto rolo el efecto rolo y entonces el de fondista vaya por aquí viene manzano de corriendo sobre 50 y yo ah bien atleta hasta que pase el hasta que pase el arco y ahí murió pero ahí entonces rápido venía el oasis de la meta y ellos tenían de todo o sea ellos tenían bizcochitos y tenían gator yo te iba a preguntar yo te iba a preguntar eso si tenía pensado poner algún tipo de oasis que tengan fruta y eso que la gente busca mayormente guineo china nos lo han traído a la mesa y nosotros en este año y que mejor punto que lo es el ajoguillo verdad para tener ese bus adicional lo hemos considerado para esa área ahí deben poner también uno de mediqueal y mucho más si tienes el contacto me avisa y le enviamos la propuesta y de salvo podemos ser podemos ser intermedistas oye todos sabemos que cuando llegamos a la cuesta del ajoguillo ya de ahí prácticamente lo que nos quedan son 5 kilómetros y una vez lograr subir esa cuesta del ajoguillo ya uno llega como decimos jodando esas piernas se van solas bajando hacia lo que es la plaza pública hasta las dos jorobas oye te iba a preguntar la logística de la guagua sigue igual algún cambio que quieras indicarle a los corredores pues mira ahora mismo nosotros estamos verdad nosotros les decimos que estén bien pendientes a lo que son nuestras redes sociales lo que es facebook e instagram estamos trabajando lo que es una logística adicional ya que verdad solamente en el área en el casco urbano el primero que llega obviamente puede estacionar su vehículo verdad sin ningún problema pero estamos tratando de estamos contemplando lo que es un plan adicional de estacionamiento donde podamos verdad a todo este grueso de atletas que vienen por la entrada principal de coamo por la carretera 153 que puedan estacionarse en algún verdad en algún otro lugar donde nosotros tengamos ya la policía establecida tengamos lo que es la transportación que son las guaguas escolares y demás y de ahí moverlos directamente a lo que es la verdad el área de la salida eso lo estamos trabajando ahora mismo en las reuniones que hemos tenido verdad con lo que es el municipio de coamo y estamos tratando de crear esto para que también esa carretera principal por donde pasan los atletas que vienen desde la carretera 14 por toda el área que ya verdad imagino que lo han ido viendo toda esa carretera José y Quintón verdad ahora mismo pues hay hay mucha hay una gran aglomeración de vehículos a esa hora y verdad no queremos que eso dificulte lo que sea verdad una vez salga ese disparo de salida sino que estamos tratando de mantener esa área limpia de la carretera José y Quintón para que el tránsito fluya bien y de esa manera pues tendríamos que organizar esos vehículos en algún otro estacionamiento estamos verdad tenemos varios lugares contemplados que próximamente verdad le vamos a estar indicando con un mapita y demás los distintos las distintas áreas verdad de estacionamiento donde puede llegar cada uno de los joggers y los amantes del deporte del fondismo que quieran llegar a verlo también como espectadores a esa hora de la mañana verdad con la ayuda de la policía de Puerto Rico que hemos tenido varias reuniones sumamente importantes de verdad y estamos agradecidos con todo el personal de la policía de Puerto Rico que bueno año tras año de verdad todos sabemos verdad la uniformada cada vez se retira se retira mucho más personal ya no es como antes que había tanta gran cantidad de policías verdad y con los poquitos que hay hoy día verdad la policía de Puerto Rico hace un trabajo de excelencia no solamente aquí en Cuamo verdad sino que también en Puerto Rico y hemos tenido unas reuniones muy 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 pero de verdad que muy fructíferas que bueno que bueno y sabes que la página Ramón yo tú nos envías la información y la pasamos para adelante para que la gente se beneficie de saber cualquier cambio de dónde se van a estacionar dónde van a estar las guaguas y eso es bien importante porque hay gente que llega un poquito tarde no sabe que no se vayan a perder la carrera que están mucha gente entrena mucho tiempo para poder ir a la carrera y después poder perder la carrera no sería por lo menos lo que le exigimos verdad a todos los atletas como muy bien tú acabas de decir José después de tanto tiempo entrenando y lo importante es la puntualidad la puntualidad en llegar verdad a lo que sería Cuamo ya sabemos verdad que danos los horarios para que la gente sepa el estacionamiento y demás ya por lo menos nosotros le decimos que por lo menos llegar aquí a Cuamo ya a las 5 de la mañana estar acá en Cuamo ok diría ya por lo menos a las 5 más tardar a las 6 pues ya a las 6 la carretera va a estar cerrada yo le diría por favor ya estar aquí en Cuamo a las 5 de la mañana para que así se puedan estacionar tranquilos verdad puedan moverse a lo que son la transportación las guaguas escolares y de esta manera puedan llegar al área de la salida donde nosotros verdad tenemos lo que son los portoletes y demás tenemos música para su agrado está la plaza pública desde esa hora verdad con todas las personas ese día Cuamo no duerme ese día verdad desde las horas de la madrugada allí va a estar verdad todo el personal esperando las personas que están terminando la fiesta el sábado y las personas que van a llegar a correr temprano el domingo desde las 5 de la mañana allí va a haber música verdad y lo que les exhortamos es eso mismo que lleguen temprano verdad a la plaza pública y a los otros lugares que estamos ahora mismo en planificación para estacionamiento y así no tengan ningún problema porque ya por lo menos a lo que es las 6 de la mañana la policía verdad pues va va limitando lo que es el tráfico al casco urbano y de esta manera verdad pues no queremos que se vean afectados vamos a ir vamos a ir hacia atrás vamos a empezar desde que comienzan las actividades del medio maratón fechas y horas de recogido de paquetes oye nosotros las distintas actividades que hemos tenido el 14 de enero fue nuestro Fonron José Chelias de Jesús acá en Coamo verdad la próxima actividad que tenemos es el 16 de febrero el 16 de febrero tenemos lo que es la conferencia de prensa del medio maratón San Blas hasta ahora la misma va a ser en lo que es la compañía de turismo en el Paseo de la Princesa si tenemos algún cambio verdad le vamos a dejar saber pero hasta ahora estamos pautados para esa hora y para esa fecha y la hora es a las 10 y 30 de la mañana las próximas actividades que tenemos el día antes del evento el 4 tenemos lo que es la conferencia de prensa y presentación de atletas eso va a ser en nuestra casa la fraternidad Delta Fidel en Coamo a las 10 y 30 luego de eso a la 1 de la tarde tenemos una caravana con los auspiciadores en esta pues se une todo el pueblo hacemos una caravana partiendo desde el restaurante carnaval en Santa Isabel que es la entrada a Coamo en la carretera 153 y esto todo el que ha venido a Coamo siempre da la vuelta a lo que es la ruta del medio maratón San Blas y ese día se mantiene esa tradición a esa hora después de la 1 de la tarde donde se da la vuelta completa a la ruta del medio maratón San Blas desde la carretera 14 luego pasamos las 545 subimos a la Joguillo y luego llegamos a la carretera 150 donde terminamos en la plaza eso es el sábado luego entonces el domingo tenemos lo que es el medio maratón San Blas con el disparo de salida a las 7 de la mañana el recogido de bulto bien importante en tiquetera en tiquetera ahora los atletas tienen la opción una vez tú te inscribes tienes la opción de marcar dónde va a ser el recogido de bulto tuyo ahí el atleta marca si quiere recogerlo en la meta Ronin Stowell en San Juan si quiere pasar a recogerlo en el fondista viajero en San Germán o si opta por recogerlo en la fraternidad del Tafí del Tancoamo esos son los 3 lugares donde el atleta puede pasar a recoger el bulto los bultos van a estar disponibles desde el 20 de febrero una vez te inscribas hasta obviamente hasta antes de esa fecha ¿verdad? pues etiquetera nos va a estar dando los listados semanalmente una vez tú te inscribes al evento puedes pasar a recoger el bulto después de esa fecha toda inscripción tardía me refiero toda inscripción después del 20 de febrero entonces tendría que pasar exclusivamente a recoger el bulto ¿verdad? en lo que sería el Coamo a la fraternidad del Tafí Delta por eso que nosotros los estamos exhortando José y Ramón a que todos se inscriban antes de que comience el precio de inscripción tardía de 50 dólares por muchas razones si no somos del área ¿verdad? de Coamo o el área cerca nos estamos ahorrando esos primeros 10 dólares en la inscripción de 40 a 50 y si lo dejamos para el 20 de febrero o luego entonces la vamos a estar pagando la inscripción a 50 dólares y luego entonces tendríamos que dar también el viaje a Coamo a recoger el bulto es que esto es algo que como yo digo que ¿verdad? es algo que se puede se puede planificar con tiempo ¿verdad? y de esa manera todas las personas que son del área metropolitana y demás área norte y demás pueden hacerle recogido en la meta Running Store todas las personas que son del área suroeste pueden pasar ¿verdad? en ese caso a lo que es el fondista viajero en San Germán y las personas que no pues ¿verdad? que desean optar por darse la vuelta por Coamo el fin de semana completo que va a haber fiesta desde jueves viernes, sábado y domingo pues pueden pasar por nuestra fraternidad Delta Fidelta me perdí en algo en desde el 20 de febrero es en las tiendas de Running no en la fraternidad no en la fraternidad no en la fraternidad en la fraternidad las tenemos en la semana antes en la semana antes en la semana antes del evento el evento es el 5 los vamos a tener desde el 27 sino desde el 27 hasta el viernes tengo que hacerte una pregunta obligatoria dime para futuro el futuro futuros años ¿tienen pensado hacer un expo? sí lo hemos estado analizando y en una de las reuniones que tuvimos también ¿verdad? con lo que el municipio de Coamo y el alcalde hemos tratado de estar desarrollando también ¿verdad? ir uniendo no solamente lo que es una carrera como ahora mismo está la carrera de las aguas termales que es en verano que es un 5K también unirlo que sería un 10K y ¿verdad? de esa manera las personas sigan desarrollándose en lo que es este deporte y los que comenzaron ¿verdad? lo más probable por solamente correr un evento caminarlo un 5K que vayan a la misma vez ¿verdad? queriendo retarse a ellos mismos y luego hacer un 10K y una vez hagan un 10K se vayan desarrollando y quieran hacer un 21 eso es algo ¿verdad? que hemos estado trabajando le llevamos llevamos la idea a lo que fue ¿verdad? el alcalde y esperamos que en un futuro poder hacer una medalla bien bonita que el que vino a hacer las aguas termales claro brutales luego un 10K termine que mejor que termine con un medio maratón ¿verdad? con el medio maratón San Blas y lograr una medalla completa me encanta esa visión eso está brutal porque lo hace lo hace un challenge lo hace un challenge exacto es de las cositas que tenemos ahora mismo y dentro de lo que es el expo ¿verdad? hemos estado contemplando con varios auspiciadores crear por lo menos ahí pues el recogido de los atletas ¿verdad? de los bultos y demás pues muchos saben que tienen que venir a Cuamo el domingo lo más probable pues se les hace ¿verdad? un poco por la distancia difícil venir un ejemplo viernes o venir sábado pero crear una fecha antes cosa de que mira tal día todos los atletas ese día pues no es para correr es para que vengan a disfrutar y tener una actividad bonita que eso es la parte de las ideas que tenemos tanto a corto como a largo plazo así que te digo que se me pararon los pelos con los challenge eso si se logra y él no tiene pelo y yo que no tengo pelo pero si si se logra hacer si se logra hacer wow oye eso es espectacular eso a nivel de los rock and roll y a nivel de Lola ¿sabes? hacer un challenge de esa categoría y que sea el municipio de Cuamo local la verdad precioso y ponle que después otros pueblos se unen con otras carreras y crean un challenge más grande no no podría ser te felicitamos imagínate una carrera en Mayagüez una carrera en Cuamo una carrera en Fajal pero deja que termine primero con la de Cuamo no no pero eso es una idea que a lo mejor no no pero eso sería a lo mejor una idea que la oficina de turismo la oficina de turismo lo puede vender a los turistas a los turistas afuera mira quisiera empezar con las preguntas porque esta pareja se contactó conmigo me hizo varias preguntas y yo le contesté con el conocimiento que yo he tenido de los años que he corrido la carrera pero tengo el director técnico de frente así que la primera preocupación que ellos tenían ellos se van a quedar en un Airbnb en Salinas ellos se están quedando ellos viven en Palmas del Mar en Humacao y pues yo les dije que como eran nuevos en la isla nosotros hemos viajado de las piedras para Cuamo y en el tope de calle y la neblina es bastante nasty y pues quizás para una persona que no conoce la isla que no conoce las carreteras pues iba a ser un poquito difícil y ellos lograron conseguir un Airbnb en Salinas pero me preguntaron cómo iba a ser el acceso al pueblo ya me contaste que desde las 5 más o menos a las 5 de la mañana deben estar allí y la policía más o menos va a estar como desde las 4 4 y media supongo yo la policía tiene un plan lo que es el antes el durante y el después del evento así que en Cuamo lo que es la policía de Puerto Rico tanto la policía municipal tienen un plan bien agresivo para todo el fin de semana las instrucciones que nosotros como organizadores y recibiendo a la misma vez el feedback de parte de la policía es tener nosotros por lo menos el dominio total de lo que es la ruta ya a las 6 de la mañana que la ruta esté completamente libre que solamente verdad lo que es los oasis si tiene que moverse algún personal para el área de la salida alguna área de la llegada que verdad tengamos las vías disponibles cuando ellos llegan cuando ellos llegan al área de Cuamo porque ellos tienen un poquito de miedo porque primero ellos no hablan español y yo lo que les dije a ellos era que la policía de Puerto Rico usualmente va dirigiendo el tránsito hacia el casco del pueblo y que se podían estacionar en la periferia de la plaza yo les envié a ellos una foto de Google Maps de la plaza y más o menos les dije si ustedes logran hacer entonces el contacto para los estacionamientos en otras áreas pues esto cambiaría y yo me imagino que la policía los va a ir dirigiendo de acuerdo a la cantidad de carros que ya han pasado si ellos piensan que ya la plaza está llena pues lo dirigen para otro lado lo dirigen para otro lado y esa es parte de la planificación que hemos tenido con la policía de Puerto Rico donde una vez se encuentre el área del casco urbano en su totalidad ya luego entonces la policía los va a estar moviendo a esos distintos áreas de estacionamiento que se van a estar presentando entonces otra pregunta que él me hace es referente a la premiación él específicamente de este matrimonio él corre bastante y está en una categoría a una edad bastante alta y piensa que puede colarse en premio la premiación se hace después de la carrera o pasa un tiempo y se les avisa a las personas de acuerdo a la información de inscripción se les envía su premio por correo como trabaja esta parte como yo sé que yo no me voy a ganar nada pero cuando yo termino cuando yo termino la carrera usualmente yo cojo Gatorade y me voy y yo no sé lo que pasó después Gatorade no Mikel Obultra Medalla todo lo que pero yo no sé lo que pasa después que yo llego yo me voy a comer y yo no sé si hubo una premiación si hubo si esperaron hacemos una premiación ¿verdad? con lo que son los atletas internacionales esas primeras posiciones esas primeras posiciones nacionales y lo que es una categoría especial que nosotros tenemos primer coameño coameño masculino como femenino y a la misma vez ¿verdad? en ese caso de silla de rueda ya luego cuando entramos en las categorías por edad ahí es que nosotros ¿verdad? que muy bien lo estipulamos en lo que son las reglas del evento luego de 60 días que nosotros comenzamos la premiación y enviamos ¿verdad? los pagos por ¿verdad? por correo a través del correo ¿por qué lo hacemos después de 60 días? que fue lo que le estuve mencionando ahorita que es ¿verdad? para en este caso poder identificar ¿verdad? quién iba corriendo con tal número y todo esto y aclarar todo eso algo que nos está ayudando este año que fue parte de esa evolución fueron las inscripciones a través de etiqueteras ya que ¿verdad? pues muchas veces el atleta cuando se verificaba que había corrido cuando buscaba su tiempo decía adiós tengo 99 años pues cae en 99 cuando la fecha de nacimiento había un problema de que pues se escribió ¿verdad? de una manera que no se sabía a ciencia cierta si era el mes 5 si era que porque hay fechas que tú puedes descifrarla cuando ya tienes ¿verdad? los números hasta el 12 pero ¿verdad? sucesivamente pues así pero a veces estas cositas ¿verdad? pues eran las que nos traían esa situación y ahora nosotros esperamos ya este año tenemos todavía el periodo de los 60 días nos reunimos con compilación hacemos ¿verdad? se verifican los videos y todo porque todo esto sucede una vez el evento se acaba y ahí es que nosotros ¿verdad? todavía continuamos trabajando con eso para que la premiación sea de la persona ¿verdad? que realmente y justamente se la ganó por eso es que ahora eso puede ayudar grandemente que ya tenemos las fechas y demás donde ya no vamos a tener que buscar esa fecha de la persona de nacimiento sino que ya va a estar establecido de una manera y nos va a agilizar ese proceso de premiaciones y yo supongo que por eso es bien importante que sean bien específicos en cuestión de los teléfonos de los e-mails de las direcciones al inscribirse porque eso facilita un montón el proceso de ustedes de poder identificar a la persona eso es así la dirección postal es sumamente importante a veces nos viran muchos ¿verdad? muchos premios donde el atleta la premiación un ejemplo la dirección física no es la misma que la postal a veces esa carta viene de vuelta tenemos que a veces escribir los nombres si alguien conoce a tal persona y demás pero en ese caso corriendo sobre 50 a gmail.com todo lo que sobre lo mandan para acá ese no hay problema mira Antonio otro que te iba a preguntar esta persona me dice mira Ramón yo usualmente cuando corro en Estados Unidos pues si me siento bien con la temperatura que ha subido bastante yo me quito la camisa y termino la carrera sin camisa pero como él está en Puerto Rico él tiene miedo de ofender a alguien los americanos son si tú te has quitado la camisa y no has ofendido a nadie yo estoy seguro que ese americano no va a ofender a nadie yo si me la quito ofendo a medio mundo pero este señor tiene verdad que los americanos son un poquito más free con esto pero como él está consciente de que no está en su país que está en Puerto Rico bueno el número tiene que tener no quería ofender a nadie pero yo le dije mira yo nunca me la he quitado yo nunca me la he quitado yo no he visto a nadie por lo menos que yo haya visto que se lo haya quitado pero tú que eres director técnico ¿hay alguna reglamentación en la carrera que impida eso o es más bien algo más cultural que otra cosa? mira yo te diría que es algo más cultural porque por lo menos todos los atletas que nosotros vemos tienen siempre su número en el pecho hemos visto otros con pantalones que lo tienen en el pantalón después que el número sea visible cuando están llegando al área de la llegada que ese número nosotros podamos identificar ese tipo de corredor y el tiempo que hizo para nosotros eso no es el problema yo entiendo G-Stream no G-Stream no no vayan en G-Stream ahora ni cosas así yo lo que le dije a él fue precisamente eso después que el número sea visible y que pueda registrarse en los mats pues yo no veo ¿verdad? no debe tener problema ninguna ninguna situación pero quería quería verificar contigo si había algo escrito era más bien que las dos no fueran a desmayar cuando vieran al viejito corriendo o algo así pero por lo menos sabemos que escrito no hay nada así que pues vamos con esa él me habló también ah él me dijo mira yo noté que en la salida no había mat en la carrera es gun time ¿verdad? no hay un mat en la salida o va a haber mat en la salida sí nosotros lo que hacemos es gun time el gun time va directo con el reloj y el reloj entonces el tiempo está con lo que es el personal de compilación y demás están en el en el área de la llegada es gun time es gun time sí ok lo otro que me pregunto sobre los porta toilets va a haber porta toilets en la salida va a haber porta toilets a través de la ruta o solamente va a ser va a ser salida y llegada pues mira de las cositas en las que hemos estado evolucionando que te dije los banderines identificando los kilómetros y demás nosotros siempre ponemos lo que son portoletes en el área de la salida tenemos portoletes en el área de la llegada y en el área de la ruta este año vamos a identificar dos áreas donde verdad los atletas también una vez hayan estado en lo que es la salida y luego en el transcurso de la carrera quieran visitar lo que es un portolete pues también los vamos a tener identificados y se va a estar dejando saber en el mapa y también verdad cuando se den las instrucciones de la carrera en la salida van a estar bien identificados también así que no hay que esperar hasta la llegada o verdad entrar a lo que es un área del parque a ver por lo menos dos áreas adicionales dentro de la ruta donde van a estar identificados esos portoletes también yo le decía a él que hay portatoiles en la salida pero también está el puertorican bathroom que es la finca por ahí para adentro y eso porque está en toda la ruta entonces pues la esposa me dijo bueno para mi marido no hay problema pero para mí es otra cosa si deja pasar un área de las que vamos a estar identificando con portoletes y no llega a la otra pues esa yo creo que es la ya hay un problema mira Antonio una cosa que yo noté el año pasado uno de los auspiciadores hizo unas tomas de dron desde que hubo la salida hasta que llegaron al casco del pueblo y un poquito más adelante y una de las cosas que se notó en ese video yo no lo supe porque yo venía bien atrás era que cuando los elites estuvieron al frente había tanta gente en la plaza que se formó un túnel demasiado pequeño y el camión de la prensa tuvo que parar un poco y el elite equivalente hasta en cierta manera tuvo que o tratar de irse por el lado este cómo se va a hacer el control de gente en esa en esa parte precisamente que yo creo que es la parte más estrecha de toda la carrera si todo esto del estacionamiento verdad que te mencioné que estamos buscando estas nuevas logísticas es por la cantidad de vehículos que se estacionan en lo que es la plaza pública lo que es esa área verdad de la calle José y Quintón este año lo que queremos es tener toda esa área completamente libre por eso es que estamos moviendo los vehículos a otros estacionamientos y a la misma vez la policía de Puerto Rico tiene junto con la policía municipal tienen un plan específico para esa área esa área como todos saben muchas veces viene el corredor viene con toda su familia la familia los esperan ahí luego esa porque es por donde el evento pasa prácticamente dos veces tú tienes los atletas cuando vienen por el ahí cumplen específicamente lo que es el kilómetro cinco del evento luego cuando dan la vuelta terminan en lo que es verdad en la otra calle que es la calle que es donde es verdad que queda frente a la plaza y ya ya cuando el atleta está ahí este grupo de personas que están en la José y Quintón se mueven al área de la plaza al mover y esto es lo que crea esa aglomeración de personas por eso es que este año se ha identificado esa área como una de las áreas mucho más fuertes en cuestión de cantidad de personas y hemos estado trabajando con ese plan para que verdad no pueda pasar ninguna de estas situaciones ya sea verdad o con atleta o que algún vehículo pues tenga que bajar lo que es verdad el paso de la carrera sino que para que transitar sumamente verdad de una forma libre que no afecte lo que sean los atletas lo que yo lo que yo percibí precisamente exactamente después de la subida a la plaza que hay una pequeña subida esa recta que pasa precisamente por la plaza de recreo es donde se forma la mayor aglomeración de personas y de hecho cuando yo pasé el espacio estaba reducido que eso a lo mejor con poner las vallas estas amarillas o las de plástico anaranjadas a ambos lados asegurar de que ese espacio está libre y que la guagua acuérdate que va la guagua con el reloj la guagua de la prensa me imagino que ustedes tienen la policía en motora la motorizada también escortando a los élites pues se formó un pequeño tapón ahí y ahí hubo una pequeña situación pero nada que no llegara más otra otra preocupación que tienen ellos precisamente por la por la barrera del lenguaje ella me dice tengo preocupación que si me pasa algo en la ruta pues yo no pueda expresarme o la ayuda yo le expliqué a ella que usualmente la policía de Puerto Rico va durante toda la ruta verando porque si se cae un atleta se desmaya un atleta o por alguna situación que tenga y que ustedes tienen también los paramédicos que van en motora que se comunican por radio y rápidamente llegan van a tenerlo este año porque yo le dije a ella que aquí el que más y el que menos habla algo de inglés y créeme que si tú te vas a caer eso es un lenguaje universal te caíste te diste un golpe no tienes que decir nada van a llamar a un policía pero va a haber esa vigilancia a través de la ruta tienes que dejarle saber que no solamente este evento es de nosotros los organizadores todos los cuameños se unen ese día como voluntarios a lo que es este evento y algo que nos distingue es el carisma y nosotros sabemos que por años yo me he criado viendo lo que me crié viendo lo que era el medio maratón y hoy día pues estoy aquí y todo cuameño ese día y toda persona todo puertorriqueño que ahí nos distinguimos todos cuando vemos a un atleta independientemente de su nación sea el atleta que sea y necesita la ayuda no solamente las agencias gubernamentales van a estar ahí para ayudarle ya sea emergencias médicas el manejo policía municipal ya sea en verdad en ese caso la policía de Puerto Rico hasta un espectador en ese caso lo hemos visto en años anteriores le da la mano a esa persona que lo necesita desde o ir al baño o verdad de pedir por ayuda tú sabes que en ese caso pueden estar totalmente tranquilos de verdad que ha sido algo que distingue nosotros somos los organizadores y verdad en ese caso no podemos el día de la carrera no podemos estar en todos los lugares porque ahora mismo es algo que conlleva un año completo de planificación cuando termina un año una edición ya estás preparándote para la otra para la próxima y el día de la carrera una vez se da ese disparo de salida a las 7 de la mañana todo lo que suceda verdad hay que trabajarlo al momento como fue porque ya ahí no hay marcha atrás ni nada obviamente se hace se hace una planificación antes y demás pero a cualquier situación que suceda en ese caso y más de emergencia en todas las reuniones que nosotros tenemos no solamente con la policía sino que con todas las agencias gubernamentales también hasta con los bomberos y demás le van a dar la mano a todas las personas y en ese caso el que más o menos aquí en Puerto Rico vemos a una persona nos habla inglés hasta con las manos de la manera que sea le vamos a ayudar así que en ese caso también le puedes le puedes dar mi número y cualquier duda pregunta que tenga verdad se lo puede gracias gracias por eso haciendo haciendo el ahora mismo que estamos hablando ya para el año que viene para nosotros también evolucionar lo más seguro podamos hacer este tipo de entrevista en inglés para para el mercado americano que ellos entiendan cuál es la carrera cómo el trasfondo hacerlo en para que atraerles también hay un mercado allá que es grande y buscando carreras y eso para también yo me imagino que ellos 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 por los videos que han visto ellos hicieron todo el research ellos vieron el video de nosotros han visto otros videos y ellos están bien como dice el americano excited de hacer hasta que llegan los ojillos cuando llegan los ojillos hace el no y ella me dice wow y yo he visto los videos y la gente y wow y el ánimo y yo mira lo van a disfrutar obviamente pues ellos tienen unas preocupaciones como las tendría yo si estuviera corriendo en un sitio que yo no conozco pero yo le decía mira al final disfruten la carrera este esto es campo esto es aire fresco se van a sorprender de la temperatura se van a sorprender de la gente del follaje del verde que van a ver muchos americanos llegan a puerto rico y ven mucho cemento y llegan de allá afuera y ven mucho cemento y yo conozco muchos americanos que lo primero que me dicen es wow en puerto rico hay mucha flora hay mucha fauna hay mucho verde y yo dije bueno cuando corras cuamo pues me avisa desde que desde que vean lo que es la salida en la carretera 14 verdad esa área es sumamente fresca ahí a pasos de lo que el pueblo de ahí bonito verdad se siente esa brisa bajando cuando se hace ese disparo de salida y cuando vayan por toda la carretera 14 y vean verdad hay muchas estructuras que son antiguas está el área del potrero y luego cuando vayan subiendo por toda esa carretera 545 que lleguen hasta lo que es la Jogillo y luego el ir bajando y luego ver esa llegada y disfrutar de la plaza pública y de nuestra iglesia verdad de verdad que es una experiencia es una experiencia sumamente bonita yo lo he corrido dos veces verdad este no no como elite como uno dice uno a disfrutárselo y es una experiencia y más como verdad más como coameño que uno dice me escribí viendo el evento y mira lo llegué a correr pues es algo bonito y más para esas personas porque yo digo que no solamente el comité organizador de la fraternidad Delta Fidelta y verdad lo que lo que es el municipio las agencias gubernamentales y los voluntarios sino que hasta los espectadores como te mencioné si tienen que dar la milla extra con cualquier corredor independientemente verdad de su nacionalidad lo hacen eso es algo que distingue y no solamente los coameños nosotros verdad como puertorriqueños a todas las personas que vienen y quieren tener una experiencia bonita yo sé que todos nosotros damos la milla extra para que esa persona cuando se vaya diga mira mi experiencia me fue bien bonita no solamente en el San Blau en Cuamo sino que en Puerto Rico no definitivo siempre pues estamos estamos siempre en esa página definitivo y para ir cuadrando ya y pues tú me imagino tú tienes tus compromisos también este ¿qué tú esperas este año que sea el boom de la carrera? ¿tienes algo que tú creas que esto va a ser el palo de este año y aparte de eso nos va por favor danos ¿dónde te pueden conseguir? ¿cuáles son las redes de ustedes de dónde lo pueden conseguir? y además de que nosotros vamos a estar poniéndolas en la página y todo pero que lo puedan escuchar de ti mira el boom de este año me encantaría que se rompa ese récord ¿verdad? de 1 a 2 10 nosotros cuando hacemos la selección de atletas internacionales ¿verdad? buscamos siempre esos atletas que están en los 59 en los 60 sabemos que cojamos una ruta como siempre nos dicen esos atletas internacionales es una es una ruta de entrenar a la misma ver lo que son los récords nacionales que se rompan estos récords pero lo más satisfactorio para mí José yo te diría que me identifico con ellos es con los joggers o sea para mí el boom principal yo poder correr la carrera obviamente ¿verdad? como organizador pues no puedo pero el ver ese grupo grande de atletas de esos joggers que son los que van llenando te digo las calles del pueblo y de que se van dando el apoyo porque sabemos que muchas veces son personas que unos no se han visto con otros en ninguna carrera y sirven de apoyo durante el camino ¿verdad? desde la carrera pues este año dentro de ese boom muchos más banderines muchos más oasis tú sabes que es una carrera que el atleta vaya disfrutándolo para mí lo más satisfactorio es que el atleta y en específico los joggers que se disfruten lo que es la carrera y nosotros lo esperamos y nosotros no nos movemos del área de la llegada hasta que llega el último para nosotros que todo transcurra bien y que todos lleguen ¿verdad? sanos y salvos y a la misma vez luego puedan continuar con lo que es la fiesta que hay preparada en la plaza pública porque una vez termine la carrera ya va a estar como decimos ¿verdad? el área de la plaza que esperamos que todo eso no solamente cojamos sino que se queden y disfruten ¿verdad? del festival gastronómico artesanal que hay preparado perfecto ¿y las páginas de ustedes? tenemos a través de facebook nos consiguen como maratón san blá y a través de instagram san blá maratón ¿no tienen twitter? no tenemos facebook en instagram en instagram también en el site de internet ¿verdad? si pueden entrar en nuestra página en maratonsanblás.com también tenemos el correo electrónico sanblásmaratón aroba gmail.com el número de este servidor 787-308-0857 en cualquier duda ¿verdad? estamos a la orden siempre con cualquier duda como las que ¿verdad? muy bien en este caso trajo este Ramón ¿verdad? muchas veces tenemos este tipo de preguntas ¿verdad? como lo es en este caso de unas personas de Estados Unidos que vienen para nosotros ¿verdad? un honor un placer que vengan estas personas así como nosotros lo hacemos para otros maratones ¿verdad? que nos preparamos pagamos lo que es el pasaje pagamos el hotel por allá nos inscribimos luego también vemos que ¿verdad? de 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 lo macro también vienen ¿verdad? esta pequeña islita pero que que prepara las cosas con mucho amor y mucho entusiasmo que bueno te agradecemos infinitamente que vuelvas con nosotros siempre aquí esta es tu casa siempre tiene las puertas abiertas gracias te deseamos te deseamos el mayor de los éxitos porque tu éxito es el éxito de Puerto Rico de ese pueblo de Coamo que tan lindo es y que el evento siga abriendo esas puertas y todos esos sueños que tienen de hacer nuevos challenges y cosas que se den porque eso es lo que buscamos nosotros como yoga eso nos encanta y y siempre vamos a tener esta puerta abierta aquí para ti para que puedas anunciarlo y que podamos ayudarlo a que tengan éxito y si todavía sigue si todavía sigue siendo director técnico es porque lo estás haciendo bien ahí vamos gracias y quiero dejarles saber yo sé que este año para el fin de semana van a estar ocupados ¿verdad? pero ya por lo menos ir planificando para el próximo año que podamos hacer una entrevista ¿verdad? como esta junto con nuestro presidente el licenciado Aguinal Ramos y tener próximamente una entrevista donde que la podamos hacer desde nuestra plaza pública aquí en Coam para que sería un honor desde nuestra casa la fraternidad Delta Fidelta así que vamos a ir dándole ya no eso lo vamos a estar tuneando y verás que se va se va a hacer este de verdad eso tú pones un candungo de carne frita y este baja de Washington D.C. no 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 pero pero para algo así definitivamente este año ya tenía unas cuantas cositas pero el año que viene va a estar en agenda y nos vamos a estar comunicando contigo más temprano para poder también anunciarlo de la sacando este punto ¿verdad? a esa próxima edición que sería para la 62 para hacerlo ¿verdad? me gustaría desde la plaza pública ese mismo día o que se unan ¿verdad? nuestra transmisión el día de la carrera sería algo bonito de verdad que sí para nosotros eso sería un honor un honor y recuerden que le vamos a ir dando este no no y como te dije quisieron hacer esa edición en inglés que podamos invitar a muchos clubes de acá de Estados Unidos que nos escuchan que puedan escucharlo hay veces que el language barrier pues también hay un poquito de problema para entendernos y dejarles saber no mira si ustedes van para allá se puede hacer la logística y lo van a pasar muy bien y cuando hablemos inglés también ah no y cuando hablemos inglés chino el inglés como le está de nosotros va a ser otro otro barrier señores recuerden que las inscripciones están disponibles en www.tiquetera.com el early bird es hasta el 20 de febrero 2023 el early bird está a 40 dólares desde el 20 de febrero los paquetes van a estar disponibles en la meta y en fondista viajero una semana antes del evento van a estar disponibles entonces en la fraternidad allá en Cuamo una vez que pase el early bird el precio sube a 50 dólares así que aproveche el early bird así que le queremos darle las gracias a Antonio de haber estado una vez más con nosotros vamos a dar las notas finales corriendo sobre 50 lo encuentras en todas las plataformas de podcast donde escuchas tu podcast ahí estamos nosotros búscanos en la barra de búsqueda como corriendo sobre 50 podcast si tienes iPhone si tienes Android si estás en tu computadora si estás en el carro si tienes iHeart Radio si tienes Spotify si tienes Amazon Music o sea nosotros estamos hasta en Joe Javin allá en India ahí está corriendo sobre 50 y en las redes sociales tenemos un hindú que nos escucha ¿cómo? el de Cuba hay un hindú que nos escucha allá en India y el de Cuba acere que tenemos tenemos también en las redes sociales en Facebook y en Instagram como corriendo sobre 50 podcast y en Twitter como podcast CS50 recuerda comparte dale like comenta mientras más comenten más nosotros salimos a los videos recomendados y en los podcast recomendados y así nos encuentra más gente seguimos creciendo gracias a ti estamos a punto a punto a ley de 90 y pico de personas de llegar a los 1200 follows en en Facebook y en YouTube seguimos creciendo así que únete a esta comunidad si tienes una carrera que quieras promocionar envíanos la información al inbox y nosotros gustosamente te vamos a promocionar como estamos promocionando también al medio maratón San Blas no te lo pierdas apoyen las carreras locales y esta que está en su año número 61 Antonio ha sido un placer una vez más tenerte gracias por la gestión agradecido como ustedes siempre José Ramón de verdad agradecido todavía están a tiempo para inscribirse como muy bien dijo Ramón en piquetera verdad pueden pasar le recordamos hay camisetas tanto para hombres como para mujeres ah que bien la camiseta la camiseta no solamente es la de caballero que es el cuello redondo también tenemos el cuello V que es para mujeres y los tamaños disponibles desde X Mall hasta X Large no hay excusas no hay excusas no hay excusas no hay excusas y después se quedan por allá por el pueblo a disfrutar de todos los sitios gastronómicos que hay el festival gastronómico que va a haber en la plaza o sea es un día para pasarlo en familia y disfrutar hasta el final así que espero que puedan ir que lo disfruten y que este año lleguen a los 1500 corredores a los 1000 para que sigamos creciendo amén alábalo alábalo mi señora así que nos vemos mi gente cuídense bye